Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La noche anterior tuvo lugar el estreno de La Cueva Azul, escrita por Eni Inakiurek y protagonizada por Tuv Babuyukustun. El corazón más generoso dijo que contaron una historia de amor de otra manera. La noche anterior tuvo lugar en Francia el estreno de la película Blue Cave, protagonizada por Eni Inakiurek y Tuv Babuyukustun, transmitida por Prime Video. A la invitación asistieron muchos nombres ilustres. Eni Inakiurek dijo que firmó el guión de la película. Queríamos contar una historia de amor pero contarla desde un lugar diferente. Por eso creemos que es una película muy real y sincera, afirmó. Tuv Babuyukustun dijo que Blue Cave fue su primera película. Tiene un lugar especial para mí. Intentamos presentar un mundo sincero y natural en esta película. Lloré mucho cuando leí el guión por primera vez. Estoy muy feliz de estar involucrado en este proyecto con esta hermosa gente. Espero que todos los que vean compartan sus sentimientos con nosotros. Seguiré compartiendo información detallada sobre el tema contigo. Sigue viendo nuestro vídeo. Mantente atento a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!